¿Qué es la guild? Aquí se me ha puesto tranquilo, espero que se quede así, porque normalmente es aquí donde recolecto todo mi mineral No sé qué canción es esta, pero yo escucho a Miku y me gusta, estoy feliz Bueno, lo estoy ya con exceso de peso A Defender a Fork Sterling, por Fork Sterling ¡Oxilio! ¿Por qué no dijo esto? ¿Para gankear a los apolados? Buena suerte con eso, casi nunca voy a... de zona... negra De hecho, hubo una vez que me gankearon en pleno stream, entonces ese día perdí mucho Y fue muy triste, y el chat poniendo puras Fs, porque fue en pleno stream, yo justo... O sea, justo iba de regreso en la ciudad El otro día también estaba recolectando en zona roja y perdí como 2 millones en equipo O algo así, no sé, perdí mucho ese día, fue como de a mi modo Me desconecté, entré al día siguiente y... y ya ¡Ah! ¡No! ¡Solo le falta un golpe! ¡Estamos un solo golpe! ¡Ah! ¡No! ¡Se nos fue escapar! ¡No! 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 ¡No se puede escapar! ¡No se puede escapar! ¡Es neta que se escapó! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! ¡No se puede escapar! ¡No! ¡No se puede escapar! ¡No! ¡No se puede escapar! 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 ¡No se puede Me jaló y ya se había reiniciado el labro y me va a jalar otra vez. Ven, o sea, no me deja correr. Amigo, ya, por favor, ya no me interesas. Ya me quiero ir, dice esto a Don John. Lo siento, pero es que neta no tenía caso de seguirme matando por un cofre que seguramente no iba a tener nada. Gracias por ver el video.